¿Me está grabando? Me está grabando Bueno, ahora le presentamos la nueva Trek Minar La Trek Minar Que estamos acá en el Un-Fucking Unboxing Vamos a... Unboxing El Unboxing Directamente desde el Polo Sur Como viola está adentro ¿De dónde viene esta bicicleta? ¿De dónde están cayendo? Ahora, el Unboxing ¡Auch! 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 No. Ahora. ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Vamos el aire! Yo quiero ver que más de la expo ¿Por qué sale uno? A ver, hay que buscarlo Hay que apagar eso ¡Hay que apagar eso señores! Hay que apagar el incendio señores ¡Hay que apagar el incendio señores! ¡Voy a mirarlo! ¿Voy a mirarlo!?